¡Suscríbete! ¡Rondemos! ¡Rondemos! Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Ocho! ¡Ocho! Eran ocho en la cama, el pequeño dijo en pijama ¡Rondemos! ¡Rondemos! Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Siete! ¡Siete! Eran siete en la cama, el pequeño dijo en pijama ¡Rondemos! 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 Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Seis! ¡Seis! Eran seis en la cama, el pequeño dijo en pijama ¡Rondemos! ¡Rondemos! Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Cinco! ¡Cinco! Eran cinco en la cama, el pequeño dijo en pijama ¡Rondemos! ¡Rondemos! Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Cuatro! ¡Cuatro! Eran cuatro en la cama, el pequeño dijo en pijama ¡Rondemos! ¡Rondemos! Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Tres! ¡Tres! Eran tres en la cama, el pequeño dijo en pijama ¡Rondemos! ¡Rondemos! Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Dos! ¡Dos! Eran dos en la cama, el pequeño dijo en pijama ¡Rondemos! ¡Rondemos! Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Uno! ¡Uno! Era uno en la cama, el pequeño dijo en pijama ¡Hasta mañana!